¡Viper! ¡Viper! ¡Contanos la historia de Noé! ¿De Noé o Ciel? ¡No, Lucas! ¡Noé! ¡Ah! Un hombre muy famoso de la historia fue Noé Hizo un arca inmensa que me dio ochenta pies La pintó con alquitrán Y le puso un ventanal Y a los animales dos en dos los hizo entrar ¡Todos los animales! ¡Y el perro habrá entrado! ¡Y el patito Juan con su mamá! ¡Claro! ¡Y la hormiguita Kipi con su papá! ¡Porquera de a dos! ¡Ah! ¡De a dos! Doña se dentro, entra y a rayas con placer Nació el caballo, la serpiente Cacabel El ratón, el puerco, el pin El monito, orangután La jirafa, el burro, la paloma y el torzal ¡E-O-E! 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 ¡En el arca de Noé! ¡E-O-E! 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 ¡En el arca de Noé! Un arca, ¿qué es un arca? Es como un barco grandote ¡Muy grandote! ¿Como el Titanic? Más o menos ¿Y para qué era? Porque se iba a inundar toda la tierra ¡Ay no mamita! Yo te voy a avisar a mi papá que me hago un arca No, no, no hace falta Porque Dios prometió que esto nunca más sucedería Por eso sale el arco iris ¡Aaah! Cerca de cuarenta días fue el chaparrón Hasta que en un monte el arca inmensa se posó Ya salió el señor Noé y un altar edificó Y con gozo inmenso al señor Ayadoro Ya salió el señor Noé y un altar edificó Y con gozo inmenso al señor Ayadoro ¡E-O-E! 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 ¡En el arca de Noé! ¡E-O-E! 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 ¡E-O-E!